Amigos, hace unos días publicé una imagen en donde les preguntaba cuál era para ustedes la mejor serie del arácnido, y a pesar de que hubieron diversas opiniones, la serie que se llevó a todas fue la de Espectacular Spider-Man. Es por eso que el día de hoy hablaremos de la que posiblemente sea la mejor serie animada del Trepamoros, aunque déjenme decirles desde ahora que Espectacular Spider-Man es considerada en el mundo del internet como la segunda mejor serie de Spider-Man. Pero aunque sea así, eso no le quita nada de ser una espectacular serie, con tan solo dos temporadas y 26 capítulos en ella, El Espectacular Hombre Araña se basó principalmente en los cómics de The Amazing Spider-Man, con un balance entre la acción, drama y comedia. Sin embargo, también hay referencias a otras fuentes de Spider-Man, tales como la trilogía de Sam Raimi y los cómics de Ultimate Spider-Man. La serie contó con 26 capítulos repartidos en dos temporadas, emitidos entre marzo del 2008 y noviembre del 2009. A pesar de que en un principio fue planeada una tercera temporada, la serie sería cancelada antes de que la producción pudiera comenzar, debido a los problemas legales que se presentaban en ese momento entre Disney y Sony. Y es que Disney andaba con todo comprando cosas nuevas para volverse el monstruo que ahora es. Pero eso es historia de otro cuento. El espectacular Hombre Araña tomó lo que funcionó con el personaje de las cinco décadas anteriores, y lo modernizó de una manera que no solo era atractiva para los niños, sino que también para los adultos. Gracias a esto es que la serie se convirtió rápidamente en una de las favoritas por los espectadores. Una de las cosas que convirtió a esta serie en una de las más grandes de todas fue la dualidad presente en las representaciones de Peter Parker y Spider-Man. Equilibrar su vida de superhéroe contra su vida civil siempre ha sido una de las luchas más grandes de Peter. Y esta serie logró mostrar eso de forma maravillosa, mostrando en muchos capítulos cómo es la vida de Peter Parker. Y dirán ustedes, pero en las demás series también hemos visto la vida de Peter. Pero lo que hace diferente espectacular Spider-Man de las demás series es que aquí profundizamos acerca de su vida, viendo cuáles son sus intereses y metas como personaje civil y no solo como superhéroe. Por otro lado, esta serie cuenta con algunos cambios en los personajes, cosa que no afecta en nada en el desarrollo de la misma. Uno de los cambios más evidentes es que Peter Parker y Eddie Brock son mejores amigos antes de la llegada del simbionte, cosa que vuelve el arco del simbionte más interesante. Pues después de la llegada del simbionte, muchas cosas en la vida de Peter cambian por completo. Por ejemplo, gracias a tener consigo al alienígena, Peter se vuelve un personaje más agresivo, cometiendo cosas que más tarde tendrían grandes consecuencias en su vida. Pero una vez que se da cuenta de la gravedad de todo, este decide dejar al simbionte atrás, otro error que más tarde tendría que enfrentar. Pues la gran amistad que tenía con Eddie Brock ahora se transforma en la clásica rivalidad de Spider-Man y Venom. Oigan, pero no hemos hablado de lo joven que es este Spider-Man, y es que la vida de este Peter Parker se desarrolla durante la escuela secundaria, mientras que en otras versiones se nos ha presentado siendo todo un universitario. Pero a pesar de lo joven que es el personaje, eso no le quita la experiencia que ha desarrollado con sus habilidades. Pues desde el comienzo de la serie, el personaje se nos muestra combatiendo con criminales más comunes, y no sería hasta que enfrentase a su primer supervillano que el personaje se daría cuenta de lo importante y complicado que puede llegar a ser un superhéroe. Incluso durante uno de los capítulos, Peter pensaría en si debería seguir siendo Spider-Man o mejor deshacerse de sus poderes por completo, para llevar una vida más normal. Sin embargo, tomaría la decisión de seguir con su camino de héroe, pues él sabe claramente que con un gran poder viene una gran responsabilidad, mostrándonos así un buen desarrollo del personaje. Pero no solo el protagonista de la serie se desarrolla bien, sino que la serie nos muestra un desarrollo más cerca de otros personajes, como amigos cercanos de Peter e incluso mostrando el desarrollo de los villanos. Acerca de los villanos, la serie cuenta con un gran número de ellos, incluso en capítulos podemos verlos trabajando juntos, y formando así a los seis siniestros, aunque con algunos ciertos cambios. Pues no todos los villanos del trepamuros están en esta serie. Curiosidades de la serie Te Espectacular Spider-Man es la única serie en dar créditos no solo a Stan Lee, sino que también a otro de los creadores del trepamuros, Steve Deco, durante la intro de esta misma. Al principio de la segunda temporada podríamos ver en breves momentos a Stan Lee. Durante el tercer episodio de la serie haría su primera aparición Cletus Kasady, y es que el personaje de Carnage estaba destinado a hacer su primera aparición en la tercera temporada. La razón por la cual Peter tiene un lunar cerca del ojo es un sello personal de su dibujante, el cual lo agrega en muchos de sus personajes ya que él tiene el mismo lunar. En 2009, McDonald sacó una pequeña colección de figuras inspiradas en la serie, la cual tuvo mucho éxito. En caso de que hubiera existido una tercera temporada, se tenía planeado incluir a nuevos villanos, los cuales serían Hydro Man, Carnage, Scorpion y el Hot Goblin. En fin, la serie del espectacular Hombre Araña es sin duda una de las mejores obras que tiene el trepamuros. A pesar de tener uno que otro error, eso no impidió el gran éxito que tuvo esta serie. Algo que fue criticado en su momento fue la animación y dibujo que esta presenta, pero todo esto se debe al bajo presupuesto con la que fue hecha, ya que Sony no tenía esperanzas en ella, debido al anterior fracaso que tuvo con la serie de Spider-Man de la MTV. Pero a pesar de eso, la serie se colocó como una de las mejores recordadas y más queridas que hay. A espectacular Spider-Man la calificó con 4 arañas de 5, siendo de mis favoritas por su gran manejo en los personajes e historia. Pero dime tú qué tal te parece esta serie y cómo la calificarías tú.